Hoy, cuarto domingo de Pascua, celebramos el Domingo del Buen Pastor, una fiesta litúrgica que honra a Jesús como el Buen Pastor. Y qué bendecidos hemos sido nosotros en nuestra parroquia, con un Buen Pastor, nuestro Pastor y Guía, el Padre Alfredo, un ser lleno de amor y compasión, el que siempre nos invita a amar y a compadecernos de los demás. Con responsabilidad y cuidado, siempre nos llama a cuidar y velar por el bienestar de los demás. Su entrega y sacrificio, como Buen Pastor, siempre está dispuesto a darle vida por sus ovejas, nosotros, su rebaño sagrado, su primer amor. Todos los líderes eclesiásticos son pastores, pero también lo somos nosotros. Seamos laicos comprometidos, feligreses de convicción, y unámonos a nuestro Buen Pastor, nuestro Buen Jesús. Padre Alfredo, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su ministerio, Dios bendiga su presencia en nosotros. La vida que ha dado por esta comunidad, que el Buen Jesús siempre la llene de vida, de amor y bondad, y pueda seguir guiando, ayudando y pastoreando esta Grey del Pueblo de Dios. La Parroquia Nuestra Señora de Coromoto rinde honor a su bondad como pastor. ¡Feliz día! La Parroquia Nuestra Señora de Coromoto rinde honor a su bondad como pastor.